B360-303-204 Informan de fuego en casa, habitación abandonada Sería 200 metros al poniente del hospital clínico 60-B5 Conforme B560-532-3-604-4 Conforme B560-4-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604-532-3-604 303 a Central Central a 303 Central en periodo 01 Casa de habitación Unidad de material ligero En fase estructural Simple de evaluación Unidad de 5 Alimenta unidad de 13 en 3 libras Conforme 303 a 301 Casa de habitación de material ligero En fase estructural Es 5 al llegar al lugar Alimentada de 3 Comunicación 5 De 5 Central De 5 Conforme 5 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 118 107 107 107 603 a central Central, a 303 Central, informo personal de QR4 Trabajen en promoción de escondros Punto, testigo de compañera ¿Central? 463 300, sugero, central Informo 401 en el lugar Conforme 303 en el lugar de la emergencia 401 401 a central Centro en la 401 1-0 en el lugar 0-3 1-0 en el lugar Conforme 401 1-0 en el lugar 401 302 Adelante Mi delirte y el personal quinto puede cooperar con De plancha Afirmativo procede 401 a central 604 en la 401 1-0 en el lugar 1-0 en el lugar 12-8 2 Conforme 401 Como 12-8 2 Como 1-8 ¿Qué pasa con el 621 a la 401 en el lugar? 152 152 1-0 en el lugar 161 192 202 172 202 216 214 215 216 215 Gracias.